Mafia Rusa, este es el lugar más radiactivo de todo Chernobyl y vamos a parar el aparato justamente por aquí a ver cuánto más 2000 chicos, 2000 de radiación, 2000 de radiación, increíble, este es mi maldito récord Yiii, hola Mafia Rusa, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog Ahora mismo estamos enfrente del reactor número 4 de Chernobyl, básicamente el reactor que explota El caso es que Mafia Rusa, hoy no estoy con mi padre, porque mi padre se ha quedado en Chernobyl haciendo cosas muy extrañas La cosa es que tenemos dos visiones en este vídeo La primera misión es visitar la morgue de Chernobyl, la segunda misión es encontrar a mi maldito padre que estaba perdido en Chernobyl Incluso vamos a añadir una tercera y creo que será el título de este vídeo Básicamente vamos a visitar un lugar que en teoría puede malditamente matarme Si, los dos lugares más contaminados de todo Chernobyl, sin contar obviamente el reactor que es que es imposible porque si no moriría a los instantes Este vídeo va a ser muy pero que muy interesante El caso es que ya empezamos con la radiación demasiado alta, seis veces más de lo normal Esto ya es bastante pero que bastante peligroso, pero el caso es que nosotros vamos a ir a un lugar muchísimo pero muchísimo más contaminado de radiación Donde a lo mejor tiene más de 30, más de 40, incluso más de 50 Así que tenemos esas tres visiones, nos va a acompañar Mini Tobias que se lo vamos a regalar a Nadia El peluche más malditamente contaminado de todo Chernobyl Comencemos con la aventura de hoy Suscribiros al canal para llegar a los dos malditos millones de suscriptores Dale un pedazo de acá a ver si llegamos a 40.000 likes Está entrando gente bastante pero que bastante chill Demasiados, demasiados, demasiados fotógrafos aquí Por lo cual vamos a empezar ya con la aventura porque literalmente nos han conquistado y nos han quitado del sitio Mierda Demasiados, pero que demasiados, demasiados malditos perros aquí al lado del coche ¿Pero qué es lo que queréis tú? ¿Qué es lo que quieres tú? ¡Ay, voy, voy, que me está rayando, me está rayando chavales! Correr, correr de aquí, correr, correr, correr La pregunta grande, ¿encontraremos realmente hoy a Máximo 3 el perro que más os gustó de todos los perros de Chernobyl? Encontraremos a mi padre, ¿qué es lo que pasará? ¿Moriré o no moriré? Esperemos que no porque si no estamos bien jodidos Hago solamente las bromas para entretener a la gente Las bromas son bromas y hay que tomárselas como tal simplemente para entretener No olvidemos que esto fue una de las mayores catástrofes mundiales En realidad esto es horrible Estamos al lado de un cementerio el cual fue construido literalmente a unos 20-30 metros de la morgue Que está justamente ahí Ese edificio de ahí es la morgue Fijaros que el cementerio está súper pero que súper cerca Y además los niveles de radiación, mirad cómo son 3, 84, 38 veces más de lo normal Nos acercamos a la morgue que era básicamente el lugar donde la gente estaba muerta y los incineraban Fijaros que la primera sala ya empezamos con las incineraciones Cuenta la leyenda que después del accidente, después de la evacuación de todas las personas Un abuelo quedó muerto aquí Dice la leyenda que aquí los liquidadores encontraron su cuerpo y básicamente lo metieron en ese cementerio donde estábamos ahora Incluso quedan papeles aún aquí O sea, esto, esto personalmente da muy pero que muy muy mal rollo Es que aquí queman a las personas En cualquier morgue se queman a las personas para convertirlas en cenizas y después enterrarlas Pero es que esto es Chernobyl Me da muy mal rollo estar por aquí sin mi padre O sea, estando solo papá ¿Estás tú por aquí o qué? Dios mío del amor hermoso Potes ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me lo puedo llegar a creer que son malditos órganos de personas ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Fijaros en esto Incluso aquí hay como, como, como un pequeño tejido No sé exactamente lo que es eso Tampoco lo vamos a tocar, la verdad La verdad es que la situación que estoy viviendo es bastante, pero que bastante, bastante única Aquí hay de todo Pero lo que más me impacta obviamente son estos tejidos de personas reales No sé lo que era esto A lo mejor era un trozo de piel Esto tampoco lo sé A lo mejor esto era un diente Esto tampoco entiendo lo que es O sea, no soy médico Tampoco sé lo que hay Se me está oyendo la mirada por aquí Porque es que aquí también hay más y más y más y más potes Los niveles de radiación son un poquito superiores a los normales Por eso no me preocupo mucho Por lo que me preocupa es que literalmente me salga aquí un monstruo o algo ¡Dios! ¡Va! Mira, aquí estaban los malditos documentos de toda la gente fallecida ¡Dios! Es que fijaros como se han quedado todos los malditos libros Después de 38 años con la radiación ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, con mucho cuidado que no rase la chiqueta con nada, por favor No me lo puedo creer Esto es sangre Mafia rosa, esto es sangre Esto es jodidamente sangre coagulada, tío Es la primera vez que me enfrento a una situación aquí y encima enfrente a la cámara Y la verdad es que no sé lo que decir O sea, estoy ahora mismo en shock Estoy perdido No sé qué opinar de esto Esto da muy mal rollo Así que salgamos cuanto antes de aquí, por favor Arta, sal de aquí ya Supongo que esta sala era la sala donde básicamente la gente pues ponía la información sobre las enfermedades Y todas esas cosas Fijaros que incluso hay un pote blanco ¡No! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Que habla! Esto es de las cámaras antiguas O sea, esto es de las cámaras antiguas A ver No me lo puedo estar creyendo, tío Otro sitio donde abrían los cuerpos de las personas para ver de qué habían muerto Supongo que aquí trabajaban forenses para estudiar los cuerpos Inclusivamente siguen habiendo potes y potes Incluso un guante que seguramente con este guante es con el que trabajaban Bueno, con mucho, mucho, mucho cuidado aquí Porque la verdad es que cuando me caiga para allá A lo mejor no salgo vivo Y por fin, mafiarosas, salimos de este sitio La conclusión que saco de aquí es que ha pasado una cosa horrible en este lugar Este sitio es uno de los más impactantes Y nada más, salimos del morgue y ya empiezo a pitar Nueve veces más de lo normal A ver si llegamos a las diez Ojo, diez veces más de lo normal Así que yo creo que de aquí hay que irse cuanto antes Digo que no es recomendable estar Y vamos a irnos a los dos lugares con más radiación de Chernobyl Y no os estoy hablando de la Noria Muchísimo, pero que muchísimo más peligrosos Ya sabes que en la Noria detectamos un 24 de radiación más o menos O sea, más o menos unas 240 veces más de lo normal Y después en esa misma plaza detectamos un desagüe más o menos Con 50 y pico de radiación más o menos unas 500 veces más de lo normal Pero lo que vamos a ver ahora va a ser literalmente una pasada Según lo que me han dicho Si aquí ya la cosa está pitando Yo creo que la cosa esta ahí va a explotar Así que vamos para allá No, máximo tres Máximo tres ¿Qué tal estás, tío? Máximo tres No te vayas Si soy buena persona No se va Es mi maldito perro Es mi maldito perro Máximo tres ¿Cómo te he echado de veras del otro vídeo? Vienes con nosotros que te voy a enseñar una cosa bastante guay Eres el perro radioactivo Mira cómo me sigue Qué mono Básicamente esto era el puerto de Chernóbil Diréis, Arta, ¿por qué has venido aquí? Os voy a enseñar una de las cosas más curiosas de todo Chernóbil Si personalmente mi padre no está aquí Yo me tiraré a ese lago Cuidado, Artilla No te mates Esto es el río de Chernóbil Incluso si os fijáis Ahí hay un barco abandonado desde hace muchísimo tiempo Por cosas de la vida acabamos de encontrar a otro perro Este no es máximo tres Mirad que es bastante más pequeño Es que hay demasiados perros abandonados en esta zona Fíjate, máximo 19 Esto básicamente eran los aparatos Los típicos aparatos donde vosotros compráis Coca-Cola Aguas, cualquier cosa Pero antes en Chernóbil esto no era así Básicamente por aquí echabas la moneda Y elegías cualquier cosa que tú querías justamente por estas zonas Y lo mejor de todo es que todo el mundo bebía del mismo jodido vaso Sí, sí, efectivamente, como lo escucháis Toda la población bebía de este jodido vaso Ponían el vaso boca abajo Justamente por aquí Esta cosa blanca de ahí abajo Echaba agua Limpiaba el vaso No sé ni cómo Después ponían el vasito justamente por aquí Y caía la bebida Tú bebías lo que había dentro Y básicamente lo volvías a dejar aquí Y la gente dice que aquí había una cola brutal Pero que brutal para esto Pero bueno, máximo 19 Nos vamos, ¿vale? Nosotros seguimos nuestro viaje Y creo que acabamos de llegar al lugar El segundo lugar más radioactivo en Chernóbil Ya estoy viendo una cosa amarilla ahí que la verdad es que no me gusta Y este lugar pinta bastante mal Eso sí, si mi padre está aquí sería lo mejor Papá, papá, ayuda ¿Estás aquí? Creo que aquí tampoco está Mafia rosa, acabamos de llegar Esa cosa amarilla que está entre las plantas Esto era una grúa de uno de los helicópteros Que básicamente recogía la suciedad y el material radioactivo Del tejado del redactor Y lo tiraba dentro Para que no haya un objeto por ahí Otro objeto por ahí Otro objeto por no sé dónde Y lo acaban de poner aquí La cosa es que aquí pone Que no es una zona segura Y está vallado Ya sabéis que hay muy pocas zonas así en Chernóbil Con lo cual vamos a sacar la cosa esta Aún ni estamos cerca Y ya está pitando 0,41 Cuatro veces más de lo normal Vale, según nos vayamos acercando Fijaros que va aumentando, aumentando y aumentando Por lo cual aquí está vallado Vamos a dar la vuelta Y aquí empezamos ya a tener problemas 0,97 7,83 Y según vayamos acercando Creo que esto va a ir subiendo Fijaros, ya nos hemos acercado Y hay 10 de radiación Vale, 19 de radiación Me cago en la leche No podemos estar aquí tampoco mucho tiempo 30, 30 Casi, casi nuestro record 90 de radiación 90 de radiación 93 de radiación Y solamente es el segundo lugar No sé, estoy muy nervioso El punto más radiactivo es justamente ahí en el centro Por lo cual yo no puedo llegar Pero podemos hacer el invento otra vez Metamos el palo por aquí Y ya tenemos nuestro invento Vamos a comprobar que no se caiga Porque si se cae tenemos un grave problema Efectivamente se cae Porque como se caiga ahí en el centro La verdad es que yo no me voy a meter Ajá, perfecto Yo creo que así no se va a caer ni de coña Mafia rusa, metemos el palo Vamos a aguantar más o menos 10 segundos Rápido, 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 rápido Efectivamente, 89 de radiación Me cago en la leche Me cago en la leche, mafia rusa Y esta cosa ya marca 100 Esto es bastante peligroso Lo que estoy haciendo simplemente con estar aquí Así que suscribiros al maldito canal Darle un pedazo de like Ahora vámonos corriendo de aquí Porque la verdad es que no me gustaría A mí que la radiación me afectase Por lo cual vámonos al lugar con más radiación Si esto ya marcaba 90 y pico O no sé cuánto ha marcado exactamente Imaginaros el maldito primero Que creo que va a marcar una locura Vale, mafia rusa Acabamos de venir al lugar con más radiación De todo maldito Chernobyl Es este Parece bastante inofensivo Sinceramente Si yo estuviera aquí tranquilamente Pues la verdad es que no es un lugar Que digas tú ¡Wow! 100% aquí va a haber un montonazo de radiación Pero vais a flipar realmente con lo que hay Vamos simplemente a quitarle esto Ya la funda a esto Porque básicamente la cosa Esta es la cosa que detecta la radiación El punto más radiactivo Es justamente esto O sea, esta esquina que hace 90 grados Pues este es el punto Y fijaros Simplemente sin estar puesto aquí Ya estamos a 1.16 2.13 5.74 Y cada vez vas subiendo, subiendo Y subiendo y subiendo Y aquí está ¿Eres máximo? ¡Eres máximo! No me lo puedo creer Máximo 3 Ven aquí, tío ¿Qué haces tú aquí? En el punto más radiactivo de todo Chernobyl No lo entiendo Eres el perro radiactivo, tío En el caso de mafia rusa Fijaros que vamos a ir acercando esto cada vez Vale, máximo, cuidado A 66 Fijaros que ni lo he pegado ¡98! ¡98! ¡98! ¡125, mafia rusa! ¡135 no lo he pegado! Más bien ¡144, tú, tú, tú! Y todavía ni lo he puesto En el punto más caliente ¡Hala! Esto es súper peligroso ¡Dios! Vamos a medirlo otra vez Poco a poco Mira, 69 Ya marca Me voy a acercar cada vez un poco más ¡247! ¡376! ¡412! ¡500 de radiación, mafia rusa! ¡Este es mi maldito récord! ¡542! El lugar más radiactivo de Chernobyl Y vamos a parar el aparato Justamente por aquí A ver cuánto marca A ver, a ver, a ver ¡2000, chicos! ¡2000 de radiación! ¡2000 de radiación increíble! ¡Este es mi maldito récord! ¡El lugar con más radiación de todo Chernobyl! Y ahora sí que sí Vamos a hacer la prueba definitiva Y vamos a finalizar este vídeo Nos vamos a acercar Vamos a poner ya esto aquí A ver cuánto da A ver, 246 ¡8500! ¡11.500, tú! ¡Me cago en la leche! ¡Este es el récord! ¡12.000 y pico de radiación! ¡El más contaminado de todo Chernobyl! ¡Hostias, hostias! Yo creo que es bastante, bastante peligroso estar aquí Así que nos vamos a ir ya Máximo 3, máximo 19 Así que más fieles, muchísimas gracias por ver este maldito vídeo Hemos estado en el punto más radiactivo O sea, suena muy ilógico Pero sí, Harta ha estado en el punto más radiactivo ¿Qué te pasa? Tú eres, tú eres máximo 3, ¿eh? Tú no eres máximo 19 Nos ha acompañado en esta preciosa aventura Así que voy a despedir el vídeo justamente por aquí Muchísimas, espero que muchísimas gracias Yo he sido Harta Darle un pedazo de like Suscribiros al canal ¡Y adiós! Espera, Marfía rusa Obviamente, todo esto es muy, pero que muy serio Ya lo he repetido bastantes, pero bastantes veces Esto no es para reírse Esto es una de las mayores tragedias de la humanidad Y simplemente lo he hecho por entretenimiento Por absolutamente nada más Y ahora sí que sí, ¡adiós!